Pero que diablos con todo el calor que hace Bienvenidos a un nuevo video Psycho Squad El día de hoy vamos a estar armando un unboxing De esta cajita que se puede ver por acá Es un paquete que les traje a TikTok En Instagram en caso de que no lo hayan visto Realmente se lo recomiendo Y al parecer les gustó mucho porque trae una penny Trae una longboard, trae un patín del diablo Trae patines, trae shorts, trae una taru normal Entonces parece que está muy completo Para una persona que apenas vaya iniciando en finger Y quiera probar pues diferentes Por decirlo así como habilidades Obviamente pues cada uno de estos artículos Se va a manejar de forma distinta Entonces ahorita lo vamos a checar Y como les he dicho en los últimos videos Quiero que se queden muy al pendiente de las redes sociales Bueno ya sin tanta charla Vamos a abrir este paquetito Que honestamente es la mejor hora del día Cuando pueda abrir un buen de juguetes Si ya sé que alguna gente en la caja de comentarios No le encanta esto Pero a mi me parece muy divertido Yo creo que no debe de haber una edad Para cuando nos dejemos de divertir Creo que ustedes deben de seguir sus hobbies Ir aprendiendo nuevos Y simplemente que no les importe lo que diga la gente Está cerrado Quiero enseñarles que aquí vamos a tener Me parece que son tres distintos tipos de llantos La verdad no entiendo muy bien para qué No sé si estas tengan tres tipos distintos Yo creo que sí Ahorita que las estoy viendo Pero estas parecen las dos Como de la vieja escuela Que me gusta que trae llantas de repuesto De la vieja escuela Que vendrían siendo Me parece estas azulitas Estas amarillitas Se las podríamos poner a la penis Pero la verdad no estoy muy seguro Mientras trae su short Aquí hay una herramienta Que honestamente no sé dónde está O sea que esto ya nunca le puedo encontrar El orificio dentro de este termoformado Vendría siendo como pues la plaquita de plástico Agarra todos los componentes Que trae este paquete Y su patín del diablo Aquí trae una herramienta Que debería de ir aquí Los patines Y esto sirve Y esto me gustó mucho que lo hayan incluido Se me hizo algo súper inteligente Porque muchas veces El problema que nosotros tenemos Cuando compramos algunos tenis O patincitos Como los tenemos por aquí Es de que todas las personas Pues tenemos los dedos distintos Hay personas que tienen los dedos Muy delgaditos Hay personas que los tienen muy gordos Yo me considero en el promedio Yo no siento que tenga los dedos tan gordos Pero pues tampoco tan flaquitos Y esto te lo dan Porque los patines Los hacen bastante anchos Y con esto Puedes meter ahí No sé si se alcance a ver Pues un poquito de ese foamy Te crea como una camisa Que te deja meter el dedo a presión Y eso me encanta Está diseñado para que no se te caiga Tenemos una penny Tenemos una longboard La tabla normal de trucos Y una vez que lo tenemos afuera Como pueden ver Aquí tenemos los shortsitos Que ya tienen sus rodilleras Que se me hace algo súper cotorro Son como tipo de Barbie Pero un poquito más abiertos Para que podamos meter bien los dedos Pueden ver Están en forma de V Así tus dedos quedan relajados Y no están súper apretados Para que te salgan mejor Los trucos de finger Eso es un muy buen detalle Aquí tenemos la longboard Que se me hace un shape genial Psycho Squad Completamente difícil de utilizar Honestamente este es uno de los Que más me ha costado trabajo Dominar para hacerles Una pequeña sesioncita de trucos Como se los enseñé en el TikTok Porque básicamente No tiene nada de pop Hasta la cuchara La cajita de dulces y todo Ya tantito para que le pudiera dar un pop Pues aquí no hay nada La lija también me llamó la atención Que está bastante áspera Y eso es algo que yo creo Que todas las marcas Deberían de ponerle a sus tablas Sobre todo obviamente Pues las de inicio Porque si le ponen una mala lija No nos ayudan en lo absoluto A hacer trucos Y creo que eso puede hacer Que un writer piense Que una tabla es buena O es mala Vamos a dejarla aquí de lado Esta es la tabla convencional De trucos Que la verdad me parece súper cool El sistema de los trucks No es lo mejor Como pueden ver Solamente tiene un bushing En la parte de arriba Tiene como un tornillo O algo así Un sistema invertido Pero pues en la parte de abajo Es como una torre Medio extraña Que trata de pues compensar Tura por el bushing faltante Esto si no me gustó Creo que se ve de bastante Mala calidad Psycho Squad Pero las tablas se sienten bien O sea incluso cuando lo juegas Como que no es tanto problema Pues obviamente Eso si se lo voy a dar Como un punto negativo Porque pues no me gusta Pero oye por el precio Pues tampoco es que nos podamos Quejar tanto ¿No lo creen? Este paquete por cierto Vale aproximadamente Como 400 pesos mexicanos A pesar de este puntito Yo si creo que es una buena idea Porque tenemos ya muchas tablas Sobre todo algunas como estas Que no las vas a conseguir De forma tan sencilla A pesar de que no sean originales Y tengan obviamente Pues los estampados La verdad se ven bastante bien Y todos entienden Que es una penny Nuevamente creo que el sistema De aquí No es el indicado Porque estoy seguro De que no vamos a poder Poner bien las llantas Pide lo ancho de esa pieza Lo que sostiene a la llanta Y la pega con el truck Supongo La verdad no estoy seguro Porque no la he desarmado aún Pero yo creo que vamos a tener El mismo problema Que tuvimos con la tabla Del sponsor de las tablas De Asia Oriental Lo hice hace unos días Vamos a colocarla De este lado Y siéndoles completamente sinceros Los patincitos Que traes una completa vacilada Yo creo que Si queremos hacer Algunos videitos Y todo Están súper bien No creo que obviamente Tengan el valor Que tiene una finger Creo que es más para looks O tenerlo como coleccionable Eso sí yo lo vería bien Pero pues para hacer los trucos Realmente nada Quiero dejar claro Es de que sí me gustaron Se me hace algo súper cotorro Creo que es algo Que sí me gusta Definitivamente tener Pero pues obviamente No tiene el valor De una finger Este también lo voy a dejar Por acá Vamos a agarrar Este patín del diablo Personalmente se me hace Una buena idea Tener este patincito Pero lo que no me gusta Como ya les había dicho En el video anterior Donde hicimos el unboxing De uno de estos solito Es de que las llantas Son de súper mala calidad Ese es el único problema Realmente que tiene este patín La verdad está súper bonito Me gustan los puños Me gusta la estructura Me gustaría que esto Se pudiera doblar Aparte del manubrio Hacia acá Como algunos otros Que he visto Poco le funciona el freno Esa es una pequeña desventaja Pero pues casi ninguno De estos La neta De estos te va a permitir Hacer eso Y no sé si le pudieras Cambiar las llantas De alguna forma Pero realmente Sí están súper malas Entonces este sí No te lo recomendaría Creo que se entendió Algo mal en el video pasado No solamente es No porque no me guste Mucho esto No porque este en particular Creo que no es de muy buena calidad Estos son los rollitos Que les dije Un par de estampitas También te quedo por acá Y estas son las llantas Como pueden ver Ahí se ven Más pequeñas Acabo de perder probablemente Algunas piezas Eso pasa cuando tienes Que grabar en la calle A veces es un poquito desmadroso Afortunadamente Pude conseguir Todo lo que perdí A veces no es tan sencillo Hacer videos Y bueno como saben La verdad No puedo hacer más Pero si quieren Lo modifiquemos Y lo tunemos Pues ya Vamos a practicar Un poquito con esto Y bueno ya ni se diga de esto Lo único que tenemos que hacer Es simplemente Ir jugando como La verdad ni sé como Obviamente va a haber Gente que le guste Personalmente No es mi hit Yo soy un tipo más de finger Pues cada quien ¿No? De lo que yo les digo Ustedes juegan con lo que quieren Nadie les tiene que decir Con qué jugar Simplemente diviértanse Y dejen que los demás Se diviertan En lo que les guste No hablemos acerca De la ropa en el finger Realmente no es necesaria Si se ve bastante cool Pues creo que si te estorba mucho Al momento de estar haciendo Los trucos Si quieres hacer una videoparte Tranqui No hay ningún problema Pero pues para tus sesiones O para los concursos La verdad es que no te lo recomendaría Y acá es donde nos metemos En problemas Porque esta tabla Es casi imposible De utilizar Este es el tipo de tablas Con el cual te vas a tener Que armar De muchísima paciencia En caso de que seas Un rider experimentado Si no simplemente Vas a tener que hacer Una curva de aprendizaje Mientras aprendes A utilizar esta tabla Porque está difícil La peni no va a tener Absolutamente Nada de grip Entonces si vas a tener Tener que hacer mucho esfuerzo Para popear los trucos Después rasparlos Pero si es posible Como te digo Nada más es una curva De aprendizaje Es muy difícil Definitivamente Pero no se compara En lo absoluto Con la longboard Esta definitivamente La van a poder dominar Mucho más Ya que tiene Mucho más pop Entonces los trucos Son más fáciles Ojo no estoy diciendo Que sea sencillo Es una tabla Extremadamente difícil De ocupar Porque no tienes Absolutamente Nada de grip Y como es súper delgadita Eso no ayuda En lo absoluto Pero pues bueno Está bastante cool La verdad sí me gustó Se siente muy estable Y creo que es una buena tabla A pesar de esos detallitos Tan extraños que tiene Los diseños La verdad de las tablas No me encantan mucho Siento que aquí Sí fueron completamente barato En el diseñador gráfico Porque sí están súper extraños Vean este Y siento que no tiene mucho sentido Pueden ver el shape de la tabla No es de lo mejor Pero pues sí va a tener Incluso desde esta parte Un poco de parte cóncava Al igual Que como les digo El grip tape Va a estar súper grippy Bueno en caso De que quede la duda Estas tablas Son completamente básicas Obviamente son plásticas Y sí creo que son buenas Para iniciar No creo que tengan El mejor shape Ni mucho menos Pero pues siento Que es un paquetito Que vale la pena Debido a tantas cositas Que trae Pero pues ahora sí Que eso ya depende De cada uno de ustedes Si es que les gusta o no La caja de comentarios Me gustaría saber Psycho Squad Porque siempre me gusta Que ustedes me den su opinión Acerca de lo que ven En este canal Y recuerden que si quieren Algún video tutorial De algún truco Algún video unboxing De algún producto en especial Déjenlo en la caja de comentarios Y lo estaremos haciendo A continuación Honestamente de todo el set Creo que mis favoritas Sin duda alguna Fueron la Penny Y esta Longboard Porque son súper diferentes A todo lo que tenemos En el mercado Creo que si les hacemos Un par de modificaciones Las podemos dejar Muchísimo más al tiro A ver si le podemos hacer Un videito A cada una de estas Psycho Squad Pero bueno sin más En verdad espero que les haya gustado El videito A ver yo creo que sí Está bastante decente Pero pues obviamente No se compara en lo absoluto A una Fingerboard Profesional Que prácticamente por este dinero Ya te podrías comprar una Pero bueno sin más Los veo en el siguiente video Muchas gracias por estar Por acá Psycho Squad En verdad espero que les haya gustado Ver qué es lo que trae Este paquetito Sin más los veo en el siguiente Y hasta la próxima Bye